Tenemos una entrevista que realizamos con el señor Armando Peña, es el director de bomberos y protección civil. Armando Peña nos expresa precisamente sobre estas sugerencias, él nos dice, hay que tener mucho cuidado, hay que ingerir bebidas calientes, hay que abrigarnos bien, hay que extremar las precauciones correspondientes, pero también sobre todo dice, es que en estos días vienen las temperaturas muy bajas. Vamos a escuchar a la gente que nos sintoniza por medio de radio, y vamos a observar para los que nos sintonizan por medio de Cosmo Cable Canal 3, esta entrevista con el señor Armando Peña, director de bomberos y protección civil. No, mira, pues según el servicio meteorológico, pues a consecuencia de esta precipitación pluvial que se vino por Sonia, el huracán Sonia, que tocó tierra hoy a la una de la mañana en el estado de Sinaloa, pues aquí nos marca que va a haber lluvias intensas durante las 24 horas, y pues va al descenso de las temperaturas, al igual que pues se hace la recomendación a extremar precauciones. Se convirtió a depresión tropical a la una de la mañana del día de hoy, precisamente Armando, bueno, las temperaturas se descienden, y nosotros qué medidas debemos de tomar, qué precauciones. No, mira, pues abrigarnos bien, porque vienen bajas temperaturas, hay que abrigarnos bien, hay que tener cuidado con las personas de avanzada y los niños, para pues evitar cambios bruscos de temperatura, este, consumir mucho líquido, este, enriquecidos con vitamina C, tomar bebidas calientes, alimentos calientes, y pues no exponernos mucho a la, a la intemperie. Adiós.